Muy bien, pues vamos a comenzar con los estudios de metafísica del día de hoy, les agradezco su participación en estas actividades, pueden participar libremente, preguntar, es un diálogo que podemos compartir, simplemente tenemos temas para hablar el día de hoy como lo es la ley del uno o la ley del ser, si es que han escuchado esos temas antes, pueden decir a ver como que les suena o que piensan de bote pronto al escuchar la ley del ser o la ley del uno. ¿Qué les parece? Que somos uno con Dios. Es interesante, ¿verdad? Y en este caso la pregunta sería, ¿verdad? ¿Cómo sucede eso? ¿Verdad? ¿Cómo nosotros podríamos entender eso? Eso sería interesante. ¿Qué más? ¿Qué expectativa les da esta ley? Que en esencia todos estamos unidos en espíritu. Que todos estamos unidos, qué interesante. ¿Y es verdad? ¿Estamos todos unidos? Sí. Dice un filósofo, ¿verdad? El ser humano buscando a Dios es como el pez buscando el agua en una pecera. No la encuentra. ¿Por qué? Porque está metido el pescado en el agua. Entonces, ¿qué ocurre? Pues nunca se va a dar cuenta dónde está el agua porque en sí, en esencia, él es, él está. Es una misma sustancia que se comparte. Entonces, el principio diríamos nosotros tendríamos que ver algo en lo que sí nos parecemos. Tendríamos que empezar a encontrar las cosas donde sí hay homogeneidad o encuentros entre cada uno de nosotros. Hay cosas que sí podemos decir que compartimos. Si nos podemos aquí analizar todo lo que no compartimos, vamos a encontrar un chorro de cosas. Pero si nosotros nos ponemos a buscar lo que sí compartimos, son unas cuantas, pero son muy poderosas. Como por ejemplo, la luz del sol. ¿Hay alguien que tenga un sol distinto? ¿Alguien le salió un sol distinto hoy? Todos vimos y en todos los países vemos el mismo sol, vemos la misma luz. Eso es algo curioso. Por supuesto, el mismo planeta, el mismo lugar, eso lo compartimos. Entonces, el aire, es interesante, ¿verdad? El aire pareciera que es el mismo, el que está en toda la Tierra. Diríamos que entonces hay elementos que sí compartimos como seres humanos, aunque cada uno de nosotros seamos un propio universo. Vamos. Entonces, vamos a ir de poco en poco para llegar a todo este trayecto de estudio metafísico y vamos a empezar justamente con la energía. La energía es una sola. Por supuesto que hay derivados, ¿verdad? Hay distintas muestras de esa energía, pero esa energía, nosotros podríamos decir que también nos parecemos en la energía que usamos. Es una energía, digamoslo así, es un común denominador en todos nosotros. Estamos ocupando energía para todo. Todos los procesos ocupan energía. Los procesos fisiológicos, los procesos mentales gastan muchísima energía. Las emociones, cuando una persona usa mucho sus emociones, llega a su casa así exhausta. La vitalidad, por supuesto, de nuestros cuerpos, cuando estamos saludables, es energía pura. Cuando esa vitalidad no se encuentra plena es cuando aparecen síntomas de salud que no vamos a mencionar, no nos vamos a meter al taller. Entonces, nosotros podemos decir que la energía también es única. Es una única energía que también se va transfiriendo. Esa transferencia de energía existe. Podríamos pensar, ¿verdad? En un mes, en una escuela, entre los estudiantes, pues si vieron la Fórmula 1, todos llegan y hablan de la Fórmula 1. Entonces, tu hijo llega a tu casa y dice, oh, la Fórmula 1, papá. ¿Qué pasó? Hubo una transferencia de energía, que en este caso el contenido de esa energía era la Fórmula 1, por decir algo. Pero así la educación, así aprendemos. Y entonces es común, la energía se contagia a nivel mental, en este caso como contenido, a nivel emocional, justamente como el sentimiento. Nosotros no nos damos cuenta o sí nos damos cuenta que nosotros nos contagiamos del sentimiento de los otros y también contagiamos a los otros. De tal modo que cuando hablamos con una persona positiva, nosotros también nos quedamos alegres. Cuando platicamos con una persona negativa, nos quedamos preocupados por la amiguita, por el amiguito. Y dices, oh, metafísicas como son la luz, como son la energía. Y por supuesto, estamos en este punto donde nosotros sabemos que o vamos entendiendo que hay una energía. ¿De dónde viene esa energía? Es una energía que viene, en este caso diríamos, es la energía de la propia vida. Diríamos también que es una sustancia única en la cual estamos inmersos. Por supuesto, no la vamos a ver, pero sabemos y tenemos pruebas de que eso existe. Entonces, la sustancia tiene energía adentro y la energía es sustancia. ¿Vamos bien hasta acá? De tal modo que nosotros a través de esto es como conformamos nuestro mundo. Nosotros sabemos y entonces, ¿qué es lo que pasa? El ser humano es ingenioso para esos respectos y dice, si yo uso mi energía una hora, eso lo convierto en dinero. Y ese dinero entonces compra cosas. Y entonces, la energía que usamos la conservamos a través del dinero aparentemente. Entonces, decimos, este dinero vale tantas horas de mi trabajo, donde se supone que estoy usando mi energía durante ese tiempo. Y diríamos, me parece la tasa de conversión como más precisa para poder nosotros tener eso. Pero allí también es algo que no podríamos tampoco medir. Si de verdad usáramos una gran energía, digamoslo así, dentro de nosotros, pues no podríamos medir. Digamos, nos quedamos cortos en las tasas que nosotros pensamos. Y al revés también. Hay un modo de trabajar con la energía muy poderosamente, muy tremendamente y que eso multiplique, en este caso, nuestra salud, nuestra prosperidad, nuestra paz. El gran asunto es ser conscientes de ese trabajo que está ocurriendo dentro de nosotros. Pero la energía se vuelve forma. La energía se vuelve cosas. La energía se vuelve este momento que estamos viviendo, situaciones. Entonces, el gran asunto de nuestra vida sería cómo nosotros invertimos nuestra energía, cómo la explotamos, para que esa energía se vuelva abundancia, se vuelva riqueza, se vuelva salud, se vuelva bien para nuestra vida. Y claramente el ser humano cada vez lo va haciendo mejor. No sé si han visto estos videos, si están saliendo de pronto en sus redes o así, donde entrevistan en 1980 a una persona de 30 años. Y se ve como una persona de 70. En los años 90, tú ves una persona de 60 años el día de hoy y una de los años 80, 90, es otro boleto. ¿Qué quiere decir? Que el ser humano, algo está pasando que está siendo más eficiente su vida, más, por supuesto, su bienestar ha incrementado y así, por supuesto, va haciendo conforme más evolucionamos. Pero el gran asunto es, entonces, ¿qué es lo que trabaja dentro de nosotros esa energía o esa vida? Entonces, el yo soy es la energía que nosotros podemos decir que es la única energía que todos compartimos. Pero cuando tú reaccionas y dices, yo soy, yo estoy usando esa energía, yo reconozco en este lugar que yo existo y yo en este caso soy el uso de esa energía. Si nosotros también, es un ejemplo crudo, pero no sé quién ha ido a una morgue, a una plancha, donde tienen a los cuerpos que ya perdieron su energía. ¿Les ha tocado? Les cuento más cómo es. Pues llegas, ¿verdad? A una donde están los cuerpos y entonces los tienen así en plancha, dependiendo conforme vayan llegando. Y entonces, eso me lo manejaron en investigación porque estudié periodismo. Entonces, una de las cosas es ir justamente a donde están, este, se llaman en México… ¿Morgue? Sí, pero tiene un nombre así, este… ¿El anfiteatro? El anfiteatro, morgue, etcétera. Y allí entonces, personas que todavía no se reconocen están allí. Entonces fui. Y entonces ves el cuerpo así, un mono, una persona, pero te acercas y no sientes nada. O sea, no sientes la vida, no sientes la presencia de vida y energía de esa persona. Y todavía me atrecia más. Y toqué. ¿Sabes cómo se siente? Como frío, 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 como una gelatina, pero de esas que están en empaque duro. O sea, es como gelatina, pero que no puedes, digámoslo así, como oprimir más. Y seco. O sea, no se puede meter en el dedito. Seco, seco, seco. Eso me impactó mucho, este, poderlo hacer. Realmente no creo que se pueda hacer, perdón. Creo que es ilegal. Pero el tema es que a través de eso uno se da cuenta que qué somos si no tenemos la energía vital o la energía de vida. Muy fuerte. Y eso es así. Cuando nosotros no hacemos uso de nuestra energía, nosotros solamente somos un cuerpo. Somos una plaza de cuerpo. Y esa energía al contrario, ¿qué va a habilitar? Procesos intelectuales, emocionales, fuerza, emociones, entusiasmo, palabras, movimiento, que es justamente lo que pone a circular todo este mundo. Entonces decimos, esa energía sí pasa algo cuando pasa a través de mí, cuando pasa a través de nosotros. Y es en ese proceso, ese proceso se llama autoconcienciación. El proceso en el que tú te vas dando cuenta que no solamente eres carne y hueso, sino que hay un proceso de transformación de energía. Y cuando la energía entra dentro de ti y sale, pasa algo. En los dispositivos es muy obvio. La energía viene a través de ese cable, pero sale a través de imagen. Entonces esa es la expresión de esa energía. Pero nosotros, que somos la maquinaria, diríamos así, la tecnología más avanzada que existe en este mundo, tenemos para producir sonidos, movimientos, movimientos, visuales, energía misma, ¿me entienden? Y eso los artistas son los que trabajan para eso. No sé quién sea el artista de aquí, pero un artista aprende a usar su herramienta, digamoslo así, para proyectar imagen, sonido, emociones, etc. Eso es por supuesto un arte completo, ¿verdad? Cómo usar el cuerpo para producir todo eso y demás. Entonces, ahí está. Toda la energía es inteligente. Esto quiere decir que tiene un principio inteligente con el cual literalmente tú puedes hablar y te entiende. La energía es inteligente. La energía es tan inteligente que donde no hay nadie mandándola, la energía se expresa mejor. Si ustedes van a la naturaleza, acá a los campos, a las cataratas, esa energía se acomoda sola. Sigue principios y tiene una sabiduría que en este caso se expresa solita y se expresa en belleza, en armonía. Los paisajes, entre menos el hombre le meta a mano algo, más bello. Porque entonces ahí viene. El principio es que el ser humano necesita a través de su proceso interno de transformación. Hacer por libre ángel, digo, por libertad, hacer armonía, hacer belleza, hacer perfección. ¿Vamos hasta acá? Entonces podemos decretar para hacer este reconocimiento en metafísica, decretamos para reconocer principios que existen, digamoslo así, dentro de la vida. Y podemos decir, yo soy la única sustancia actuando. O sea, esa energía es la única sustancia, la única energía actuando. Vamos a unir más. Sí. El alma, qué buena pregunta. El alma es el proceso, o es el lugar donde tú haces el proceso de autoconcienciación. De la vida, de la energía, del ser dentro de ti, que el alma, tú puedes decir, yo soy esa vida. ¿Entiendes? Esa vida es el yo soy, es lo universal, es la vida universal. Pero cuando tú dices, yo tengo vida, es el alma. Cuando lo asumes dentro de ti. Eso los griegos no sabían. Y entonces ellos empezaron a estudiar. Ellos son los primeros que empiezan a nombrar el alma. Pero ellos lo nombran como ánima. En griego, alma es ánima. Ellos son, es el origen de alma. Y ánima quiere decir lo que anima, lo que mueve, ¿verdad? Lo que produce, digamos cuando así, un proceso, en este caso, de motivación, de vida. Entonces, ellos establecieron eso y ellos, como padres de todas las ciencias que nosotros utilizamos actualmente, ahí nace la psicología del latín psique, que quiere decir conciencia vital o energía vital. Entonces, la psicología es el estudio del proceso de esa energía vital. Hay un curso completo de metafísica que se llama psicología, en este caso de los rayos, que son la energía de vida. Vamos a venir hasta acá. Entonces, la energía, diríamos, está allí, basta. Pero cuando nosotros la usamos, y somos conscientes que la usamos cuando sabemos, entonces eso se vuelve conciencia, alma o psique. Y entonces es allí donde eso produce un cambio. Por supuesto, nosotros somos circadianos. ¿Saben el ciclo circadiano? El ser humano, desde etapas, los primeros años de vida, se vuelve, aprende a agarrar el ciclo circadiano. El ciclo circadiano es el ciclo del sol, de la luz del día. Entonces, cuando estamos en el vientre de nuestra mamá, comemos a todas horas, dormimos a todas horas, salimos y todavía no hay un ciclo circadiano. Pero en los primeros seis meses se va estableciendo ese ciclo circadiano y entonces es que nosotros basamos nuestra vida, energía, todo de acuerdo a la luz del sol. Y están estudiados científicamente ese ciclo que dice a las nueve de la mañana, por ejemplo, es cuando el ser humano tiene más energía y es óptimo, por ejemplo, para hacer ejercicio. A tal hora hay tal proceso fisiológico dentro del cuerpo que produce esto. Y si ustedes estudian ese ciclo circadiano, van a encontrar que somos regidos por la luz. En este caso, por supuesto, solar. Entonces, es muy interesante ver que nosotros, en este caso, esa única energía se expresa a través de la luz, a través del aire. Y ahí está, ¿verdad? Solo hay una energía, el principio de vida dentro de cada uno. Ese es un principio que está activo dentro de cada uno de nosotros. Y eso es lo que llamamos vida, o eso es lo que llamamos en Metafísica Dios. Para Metafísica Dios es vida. La vida la compartimos todos. Todos tenemos ese principio. Entonces, Metafísica no se pone en muchas cosas teológicas, de nada. Dios es vida. Y todo lo que tiene vida, ahí hay inteligencia, ahí hay un principio actuando. Allí hay energía, allá hay luz. ¿Vamos? Entonces, esa es justamente la única energía. Cuando eres más, el más, como decirlo así, metafísico, ocultista o metafísica, vamos a ver, ni siquiera se dice Dios. Se dice la totalidad de la vida. O se dice el ojo. Que es justamente como ese principio, como esa vida, como ese olivo. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, eso es justamente lo que a nosotros nos toca. Nosotros recibimos la energía aquí, pum, 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 pum. ¿Y de dónde viene esa energía? Sí sabemos que vemos el efecto se produce en el corazón, en el latido, pero nunca vemos de dónde viene esa energía. Y no lo da el... El putín. Sí, tu latido no lo alimenta de putín. ¿Me entiendes? No lo alimenta lo que comiste hoy. Tú dejas de comer tres días y tu latido sigue. ¿Me entiendes? Si ustedes se meten a ver videos del corazón, me encanta ver videos del corazón porque es impresionante. Es como una... Es automático. Está vivo por una vida donde dicen... O sea, si le llega la sangre y la retorna. Y todos los órganos dicen... Ah, tienen... Son animados por ese proceso. Pero ¿qué anima el corazón? El corazón es como si tuviera un automático. O sea, es algo impresionante. ¿Y qué es lo que sucede? Que por supuesto no está animado por ninguna cuestión física, sino hay una fuente de vida, hay un núcleo energético allí en el corazón que es lo que lo mantiene activo. Ese núcleo energético, por supuesto, se recibe de la energía de vida. Entonces, una práctica muy sana y muy poderosa es tocarse, sentirse el latido del corazón. Entonces, donde es más fácil probarlo es aquí donde termina el dedo gordo. Hay un hueco y nada más al puro... al puro... Eh... No lo opriman, ¿verdad? Para que no opriman ahí la teléolabeta. Y entonces ahí van a empezar ustedes a tomarse el pulso. Y entonces, simplemente hacer un reconocimiento y cerrar los ojos y pensar en esa vida que se está expresando... Y entonces, tú, a través de ese latido, tú puedes decidir con qué vas a calificar esa vida. No importa lo que hagas o lo que te digas, tú puedes decir que esa vida es salud. Esa vida es abundancia. Esa vida es opulencia. Y entonces, aunque tú no te des cuenta, tú estás haciendo... O estas ondas del corazón se van expandiendo a tu alrededor con lo que tú digas que es esa vida para ti. Eso ocurre todo el tiempo. Pero cuando lo hacemos consciente, el 100% de esa energía se vuelve esa vida, se vuelve salud, se vuelve paz, se vuelve amor, se vuelve fe, lo que tú quieras. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando peleamos? Estamos en una cosa, una persecución, una cosa muy tensa, que esa vida también se califica con el enojo, se califica con la pelea, con la tristeza, con la angustia y también la irradiamos. También se va expandiendo metafísicamente, se queda aquí como en ondas a nuestro alrededor. Y entonces, allí es donde nosotros, por supuesto, en lugar de hacer una buena calificación de esa energía, es una descalificación del propósito original de la vida. Estamos, digámoslo así, timiendo esa vida negativamente. El gran asunto es que todo eso repercute en nuestro alrededor. Primero en nuestro cuerpo, es el que recibe esas ondas y luego a nuestro alrededor. Entonces, pero cuando ustedes hacen este ejercicio de tomarse el pulso y sentir esa vida, reconocerla y decir, ¿qué es lo que yo voy a decir o expresar de esa vida? Esa calificación se vuelve total. Por eso, eso se llama el atributo universal. Tomarte el pulso es un tratamiento metafísico y entonces tú ocupas salud. Salud. Tú te tomas el pulso y piensas que cada latido se expande como salud y lo calificas. Yo soy la salud. Yo soy la salud. Yo soy la salud. O requieres provisión dinero, te pones, yo soy abundancia del dinero. Yo soy abundancia del dinero. Y todo lo que tú calificas va quedando hacia tu alrededor. Es una energía la que está actuando allí. Entonces, el primer paso siempre es reconocer dónde está la fuente de vida y de energía dentro de cada uno de nosotros. En este caso, el corazón. Eso es muy poderoso. Dos, el uso constructivo. No importa. Hablábamos ayer en Montreal que a veces creemos que tenemos que estar trabajando muy duro para estar haciendo un trabajo. Y eso es, digámoslo así, en metafísica aprendemos a trabajar metafísicamente. Esto quiere decir más mental. Tiene que llegar a la etapa en la que el ser humano pase de hacer todo el trabajo físico a volverlo cada vez más mental, metafísico. Y entonces, el trabajo metafísico lo que ocupa es que tú te des cuenta de esa energía y del trabajo que estés realizando, aunque aparentemente no haya trabajo duro. No te estés peleando para lograr algo. Entonces, mientras tú estás pensando, en este caso, en este momento, tú puedes estar trabajando, o en este caso, estás trabajando con tu mente. Y dices, yo soy la única inteligencia actuando aquí. Yo soy, el yo soy es el llamado de la vida. Donde tú dices, yo soy, es el reconocimiento de esa vida dentro de ti. Entonces, dices, yo soy la única inteligencia aquí presente. Yo soy la inteligencia a través de mí expandiéndose. Yo soy la salud expandiéndose a través de mí. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese proceso, tú estás trabajando. Y como estás trabajando con la energía, en este caso, esa energía va y va a todo tu mundo, todos tus asuntos, tu familia, tu trabajo. Y empieza, digámoslo así, a expandirse esas ondas. Empiezan a llegar a tus sitios correspondientes. De tal modo que cuando tú llegas o ves lo que se tiene que hacer, eso ocurre de una manera más sencilla, más fácil, como que todo está en armonía, todo se equilibra, porque tú estás trabajando con la vida. Y decíamos, ¿verdad? La ley del uno es que tú te haces uno con la vida. Trabajas de la mano con ella. Trabajas con el principio con el que la vida trabaja. En esa naturaleza, nadie está peleando, nadie está luchando. Simplemente esa naturaleza se expresa. Entonces, cuando tú acudes a este principio, ese principio empieza a saldar las vueltas, a realizar el trabajo que corresponde. Esto requiere entonces nada más atención y determinación de hacia dónde va a ir ese trabajo. Eso es lo que sí somos, tenemos que guiar. Hacia dónde queremos guiar esa vida. Entonces, yo soy la salud en mi cuerpo físico. Yo soy la prosperidad en mi empresa, en mi negocio. Yo soy la paz en mi familia, en el país, o proyectarlo a un lugar donde se recupe. ¿Me entienden? Pero tú eres el que determina hacia dónde va a ir esa energía de acuerdo a esa decisión. Es importante entonces reconocerlo. Número dos, decretarlo y determinar hacia dónde va a ir eso. Muy importante. Logra la plenitud de la actividad externa que libera la interna para que se haga el trabajo. O sea, eso entonces empieza a trabajar externamente e internamente. Es un trabajo metafísico y todo lo metafísico incluye lo físico. Entonces, nosotros somos como un faro. No sé si antes se habían pensado como un faro. Ustedes se deben de pensar como un faro en mi quieto luz. Todos los días hay que meditarnos y bañarnos de luz, darnos baños de luz. Por supuesto, física se pueden poner a la luz del sol. Pero sé como que a veces puede no salir el sol o estar nublado, qué sé yo. No importa, tú donde estés, aunque sea de noche, puedes visualizarte lleno de luz. Luz de luz de los pies a la cabeza y de la cabeza a los pies. Y luego visualizar que eres como un faro llevando luz ahora sí a tu casa, con tu hijo, con tu trabajo. A todo lo que ocupe esa labor que tú estás usando, en este caso, este principio activo de la vida y de la energía. ¿Dudas hasta acá? ¿Querías comentar algo al respecto? ¿No? Para compartirlo con todos. ¿Qué? ¿En este momento tendría importancia de darle algún punto de pregunta? Tengo una buena pregunta. En metafísica se estudia, en este caso, los siete colores de la luz, que son los tres primarios y los secundarios que salen de la mezcla de los tres primarios. Entonces, cada una de esas luces, por supuesto, la luz más poderosa es la luz blanca. Pero, de acuerdo a la frecuencia de vibraciones que nosotros vemos, los colores. Los colores, a nuestro ojo, son ondas de frecuencia que nos dicen qué es cada color. Y cada una de esas vibraciones tiene un tipo de energía específica. Entonces, tú puedes trabajar con la luz. Entonces, cuando ya aprendes metafísica, en los siete rayos se llama el curso, entonces aprendes, ah, ocupo un trámite de gobierno. Entonces, tú vas, visualizas allí tu luz azul proyectándose como así, tal cual, como una lupa, como un rayo de acentico que se queda allí en tu trámite de gobierno. Bueno, tú ocupas, en este caso, que tu hijo se inscriba a la escuela o qué sé yo, ¿verdad? Como Anilu lo hizo un diario. Entonces, tú visualizas allí un rayo de luz dorado para que te trabaje. O en este caso te ocupa, en este caso, la educación de tu hijo, cuidar a tu hijo. Ahí el rayo rosa en tu hijo. Le visualizas un rayo rosa que quiere decir el cuidado de la magnitud del amor. Todos, todos necesitamos, ¿verdad? El amor, tú le visualizas allí. Aunque tú estés trabajando, tú estás allí visualizando ese rayo rosa, dándole cariño, protección. La luz va haciendo esos trabajos. La luz blanca asciende. Eleva a una persona que sepas que está de tu vida. Tú le puedes proyectar, después de hacer tu meditación y proyección, le visualizas una luz blanca. ¿Me entiendes? Le proyectas una luz blanca. Si sabes de una persona que ocupa salud y curación, le proyectas una luz verde. Si ocupa prosperidad, suministro y paz, ese rayo rosa, que es como un naranja muy bien sentido, el que puedes visualizar y proyectar. Y si alguien ocupa libertad o perfección, que todos ocupamos, perfección de la luz, es el rayo violeta. Entonces, ese trabajo lo puedes hacer en meditación visualizando la luz. Y también, por eso se llama este, el libro de servicios. El libro de servicios son un conjunto de decretos que llaman la luz y la proyectan por medio de la palabra justamente a donde se requiere. Entonces, recuerden que la energía es inteligente. Entonces, si tú estás pensando en tu primo, este, Jaimito, que vive en Guatemala, no importa que no te sepa su nombre completo con apellidos. Tú dices, Dios le envió la luz a Jaimito. Y la luz, como es inteligente, sabe y llega en tres segundos. Es muy poderoso el proceso de pensamiento dentro del ser humano. Entonces, pueden pensar en el cosmos, pueden pensar en cualquier cosa. Y la mente es la que proyecta justamente la energía. ¿Vamos bien hasta acá? El ser humano es receptivo a las corrientes dependiendo de sus actividades exteriores. Esto es muy bello, porque un artista recibe las corrientes de arte. Y entonces, recibe las plasmas, ¿verdad? O se da cuenta cuando hay arte o cuando no hay arte. Un ingeniero todo lo ve. ¿Cómo funciona ese cable? ¿Cómo conectaron esto? ¿Cuál es el sistema de integral central de aire condicionado aquí? ¿Cómo hicieron los cimientos de este lugar? Y tú estudias todo de acuerdo a tu percepción, ¿verdad? Y así, cada quien tiene una onda, digámoslo así, una receptividad a cada uno de estos. Dice, cuando las condiciones son demasiado densas, como para que esa energía las penetre, ella las rodea por encima y por debajo y sigue su camino. O sea, cuando hay una persona que no está receptiva a la energía, la energía hace así como los autos de Fórmula 1, ¿verdad? Llega, la pasa por arriba y la pasa por abajo. Y eso se vuelve un sistema aislado. Entonces, un sistema aislado es una persona que no está receptiva a la luz o a los rayos de luz, que ya vimos que son las cualidades. ¿Cómo una persona? Diríamos, no, pues nadie se haría no receptivo. Bueno, simplemente cuando una persona habla de una enfermedad, esa persona no está receptiva a la salud. Porque está colocando su receptividad a todas las apariencias de enfermedad, al daño que tiene, al diagnóstico, qué sé yo. Entonces, en lugar de que la luz le pueda penetrar, le pasa por arriba las corrientes de salud y le pasan por debajo. Entonces, un sistema aislado no está integrado a la única vida. Si se dan cuenta, un sistema aislado no está integrado a la vida total, a la única energía, a la única luz. Es porque se cierra. ¿Y por qué se puede cerrar un sistema? Un ser humano, por libertad, por libras de 10. Todos tenemos esa posibilidad. Y en este caso, al contrario. El proceso de autoconcienciación es el proceso en el que el ser humano dice, Ah, yo soy consciente, yo me abro a la luz. Yo recibo la luz. Yo amo la luz. Yo bendigo la luz. Que la luz venga. ¿Verdad? Que se expresen en todo. Entonces, metafísica empieza a trabajar con la luz directamente en todo ese proceso. Entonces, sí hay que salirse a la luz, ¿verdad? Hay que ponerse, nosotros somos, ya vieron, circadianos. Hay que sentir, digamoslo así, la luz. Hay que acertarla. Y la luz tiene también distintos planos, ¿verdad? Está la luz física, que es obvio. Está la luz mental, que es, por ejemplo, ahora que estamos estudiando en nuestra mente, se está haciendo luz mental. Es una luz electrónica muy tremenda. Nuestras emociones, cuando recibimos sentimientos nobles, ayudamos, queremos, bendecimos, se produce luz a nivel emocional. Y la luz energética, por supuesto, es la luz que recibe nuestro cuerpo físico del sol. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, se llaman tres tipos de luz o tres fuegos. El fuego electrónico, perdón, este es el fuego solar. Se ancla aquí en el chakra coronario. Es el fuego. Por eso a los budas les ponen, ahí se me fue el nombre ahorita. ¿Pedón? Sí, pero es como un pastelito que les ponen aquí arriba a los budas. A los santos cristianos les ponen una auréola, ¿verdad? La auréola dorada, que es la luz, diríamos, de la inteligencia. Ese es el fuego solar. El fuego electrónico se encuentra aquí en la garganta. Es el chakra del poder del verbo. Todo lo que tú digas que sea consumido con esa luz, bendice, consuma y demás, expande esa luz también. Y en el corazón, el chakra cardíaco expande el fuego friccional. Que es el fuego, digamoslo así, vital, ¿verdad? Que vemos que el corazón es el que mantiene ese proceso dentro de nosotros. El poder está fluyendo. La verdadera vida está fluyendo a través y alrededor de ti y dentro de tu mundo. ¿Se acuerdan que Yoda, en la Guerra de las Galaxias, a él me gustaba la Guerra de las Galaxias, y decía, ¿verdad? Le llamaba The Force, la fuerza está contigo. Y decía, la fuerza nos envuelve, la fuerza está contigo, la fuerza te penetra. Justamente estamos hablando de la vida. Nosotros diríamos en Metafísica, ¿verdad? Es la vida. Yoda decía la fuerza, que la fuerza te acompañe. Nosotros diríamos que la vida te acompaña. Que la energía de vida te acompañe. En este poder de la vida, por medio del cual se alcanza el éxito, la victoria, cualquier cosa que se desee. Entonces, esa energía es la que determina cómo nos va a ir en el mundo. Entonces, si tú quieres tener un día victorioso, tú te sales, y tú vas en tu casa, o tú vas en tu auto, no importa, tú estás respirando, dices, yo soy la victoria, yo soy el Cristo victorioso. ¿Cómo es? Yo soy el Cristo victorioso. Yo soy el Cristo victorioso. Yo soy el Cristo victorioso. Como mantran. Yo soy el Cristo victorioso. No importa lo que estés haciendo, te va a salir muy bien, pero aparte, porque la onda que va a entrar en el incierto, la estás sacando de ti como victoria. Entonces, siempre vas a limpar. Siempre te va a ir muy bien, porque tú vas a estar montado en esa calificación de la energía. Ese es el gran secreto. A veces esperamos que las cosas de afuera nos reporten la victoria. No. Tú tienes que enviar esa victoria por delante, pues. Yo soy el Cristo victorioso. Este trámite va a salir muy bien. Gracias, Padre, que ya lo logramos. Y tú tienes que estar en esa frecuencia, digamoslo así, emanando energía. Porque no hay un momento en que no emanemos energía, es el punto. Entonces, el tema es si eres consciente de lo que estás emanando o es la bola de cosas que traes encima. Entonces, ahí es donde tendríamos que ver ese proceso, ¿verdad? Los seres de luz, en este caso como el sol, están emanando, emanando energía, salud. Todo lo que nosotros somos depende del sol. Estas corrientes de energía están fluyendo a través de ti todo el tiempo. Manifiestan la asunto de tensión y aplicación de la ley. Eso es justamente la aplicación de la ley de la vida, la ley del uno. Es que tú eres consciente de este proceso. Yo soy uno con la vida. Y como la vida es salud, yo soy uno. Salud. Como la vida es abundancia, yo soy abundancia de toda cosa buena. Como la vida es luz, yo soy la luz. Entonces, ese es el principio de la ley del uno. Se llama también ley de síntesis. Cuando te vuelves uno con, en este caso, la totalidad de la vida o algo superior. Y es así como grandes maestros han podido acceder a conciencia superior. Por ejemplo, Jesús vivía en la conciencia del sol. Él se conectaba tanto con el sol que se hacía uno con el sol. Entonces, se iba 40 días al desierto más o menos y regresaba pues hipercargado. Se le acercaba una señora allí y lo tocaba y se sanaba inmediatamente porque él se había hecho uno con la luz del sol y el sol es el padre de la vida para nosotros. Entonces, Jesús conocía estos principios y por eso él decía yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. Él vivía en el principio del yo soy calificando esa energía. Eso lo aprendió, por supuesto, durante muchos años de estudio. La verdadera vida está fluyendo en, a través y alrededor de mí. Podemos decretarlo, ¿verdad? Para aceptar esa vida y decir, la verdadera vida está fluyendo en, a través y alrededor de mí y dentro de mi mundo. Nos estamos aceptando, ¿verdad? O sea, dejamos de ser un canal aislado para aceptar lo que la vida es. Y el cúmulo de toda esa vida es justamente cuando un ser humano está en la lámina de la presencia, yo soy la ley, la lámina de la presencia, yo soy la ley del uno ya manifestada dentro de nosotros. Entonces, nosotros aquí estamos aceptando los rayos de luz. Como siete esferas, ¿verdad? De cada uno de los rayos. Estamos recibiendo esa luz. Y no solamente eso, estamos también proyectando esa luz. Entonces, es un objeto de meditación en el cual ustedes pueden meditar diariamente en esa presencia, yo soy. Sería muy efectivo que ustedes se grabaran esta lámina de la presencia aquí. Que la puedan ver aún con los ojos cerrados. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Podemos decretar, yo soy el único poder que existe para lograr éxito y victoria, exactamente. Yo soy es el único poder, ¿verdad? Con el yo soy, ese es con el que hacemos nuestra vida. ¿Me entienden? A veces estamos tan concentrados en el cumpleaños, en el bautizo, en los 15 años, en celebrar. Y en este caso, ¿cuánto tiempo le ponemos atención a esa vida que celebramos? Y ese es el principio justamente, regresar al origen. ¿Qué me dio energía para yo poder vivir acá tanto siempre? La vida misma. Entonces, eso es justamente legal. Si nosotros entonces nos proponemos algo, usamos esa energía y la vida para proyectar y lograr eso. Pero antes de ese logro está la vida misma. Entonces, esa es la energía que te hace caminar, esa es la energía que te hace trabajar, esa es la energía que te hace ascender, es la energía que te sana, es la energía que te lleva hacia adelante. Y ese es, diríamos, estamos regresando al principio de todo. Antes de que dijéramos todo lo que nosotros creemos de nuestra vida inmune, había un principio, que es esa vida y energía. Y nosotros nunca vamos a dejar de ser esa energía y esa vida. Cuando nos vayamos de este cuerpo físico, vamos a seguir siendo energía en algún punto. ¿Dudas hasta aquí? Yo tengo una pregunta, ¿cómo hacemos para que la mala energía no se nos pase? O sea, algunas veces estamos nosotros así, como sabemos que les esperamos pasar, y no sé, llegas hasta abajo y sientes así como la mala energía. ¿Cómo hacemos para que eso no nos quite nuestra buena energía? Bueno, es muy interesante. El punto es que la energía es una sola. Y la energía sigue a principios, ¿verdad? Isaac Newton fue el que trabajó justamente los principios de la energía, en este caso, para el mundo. Y hay unos principios también metafísicos de la energía. Uno de los principios metafísicos nos dice que una vibración superior domina a una inferior. O sea, que hay una energía de onda superior que en este caso convierte a la energía inferior. Entonces, ¿qué hacemos? Número uno, vimos que tenemos libertad o libres de Dios. Si tú dices, yo no acepto nada menor que la luz, que la energía, que el amor, cualquier persona negativa puede vivir y se topa con pared literalmente, una pared energética. Y entonces, en ese momento, no te contagies. Pero si uno lo agarran distraído, ¡ay! Y ya de pronto se conectó, se concentró en la negatividad, se impactó por alguna noticia o algo, ya aceptaste o absorbiste eso. Entonces, mucho es como una guardia tenerla presente. Y dos, una persona que vive llena de luz, que en este caso es la meditación que vamos a realizar a continuación. Meditar en la luz, que cambia tanto, 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 que aleja a kilómetros de distancia, aleja de ti cualquier otra energía menor que la luz, de vibración de la luz. Y al contrario, una gente negativa se va a llenar de luz porque tú traes la luz. Pasa algo, no sé si les ha pasado que llegan a enfrentarse. En realidad no es ver tanta gente, ¿verdad? Vas con tanta gente y de pronto ya te sientes así débil, cansado, ya... Ya, como que la gente te chupa con eso. Dice, ¿qué pasó? O sea, te enfadas y ya dices, ya no quiero seguir caminando. O sea, algo pasa dentro de tu energía y tal que dices, ya, ya me harté. En realidad no es por ver tanta gente que te ingentas. Te ingentas porque en realidad tu energía, tu alegría, tu luz, en este caso, se fue absorbida por las personas que estaban ahí. Y eso no tiene nada de malo. ¿Me entienden? Porque en realidad, como decirlo, lo que sí es que si te tienes que sentar a un restaurante, te tienes que tomar tu comidita, tienes que agarrar tu mente y ya luego te vuelves a salir y ya otra vez a ver a la gente y todo. ¿Me entiendes? Cuando trabajas con muchas personas es normal, pero el hombre sabe que eso está pasando. Y al contrario, mejor que ustedes que dediquen que sí. Por eso hay que cargar los diarios todos los días para que en este caso nunca te falte. Y si tú necesitas reponer, eso se repone. ¿Me entienden? Entonces, es un trabajo consistente para trabajar con esa energía. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer esta meditación si les parece bien. Es muy sencilla. Simplemente nos vamos a visualizar en la luz, así como en la lámina de la presencia. Vamos a llenarnos de pura luz desde nuestro yo soy, de energía de vida del yo soy. Vamos a llenarnos de pura luz. Vamos en un momento determinado a visualizar una corona de siete rayos. Primero la luz dorada aquí en nuestra cabeza. Y luego en nuestra frente una corona de siete rayos, que son los siete rayos cósmicos. Que son las facultades de la luz. Que son como antenas para recibir esas facultades. ¿Les parece bien? Bueno, pues vamos a colocarnos en nuestro sitio con nuestra columna vertebral. Bien derechita. Que no tengamos nada en nuestras piernas. Simplemente vamos a respirar. Vamos a hacerlo en nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Y ahora vamos a pensar y sentir en el latido de nuestro corazón. Sabiendo que es un proceso nuclear. Que proyecta nuestra vida. Y podemos visualizar ese corazón como un sol dorado. Y a medida que va pulsando, va expandiendo luz. En todo nuestro cuerpo. Vamos a visualizar como desde el centro de nuestro corazón se expande la luz. Que viene del gran yo soy. Y se expande. Abarcando todo nuestro cuerpo físico, haciéndolo pura luz. Vamos a pensar y sentir cómo se va llenando todo nuestro cuerpo de pura luz. Todos nuestros pensamientos luminosos. Todos nuestros sentimientos elevados. Y con una alta energía y luz. Vamos a respirar y cuando respiremos, sintamos esa luz. Que es absorbida por nuestro... Nuestra respiración. Vamos ahora a visualizar la luz dorada en nuestra mente. Una luz dorada líquida. Brillantísima. Y en nuestra frente, vamos a visualizar una corona con siete rayos, siete luces. Que desde el lado derecho, encienden el rayo azul. Con el reconocimiento del entusiasmo divino y la fuerza divina, el poder divino dentro de nosotros. Se sigue el segundo rayo dorado de la sabiduría divina. Después se enciende en nuestra mente un rayo rosa de amor divino. En el mero centro de nuestra frente, se enciende el rayo blanco de la belleza y la ascensión. Después se enciende el quinto rayo verde de la salud. Haciéndonos uno con esa conciencia y ese reconocimiento. Después le sigue el sexto rayo oro rubí, que es un naranja muy encendido. Y por último, en el extremo izquierdo, se enciende el séptimo rayo violeta. Como pura luz. Haciéndonos y reconociendo dentro de nosotros toda la perfección que vinimos a manifestar. Podemos ahora decretar esta luz sin decir, yo soy un hijo de la luz. Yo amo la luz. Yo bendigo la luz. Yo estoy protegido. Suministrado. Y provisto por la luz. Y yo vivo en la luz. Luz, luz, luz. Magna presencia. Magna presencia. Más luz. Más luz. Más luz. Flamea tu luz. Flamea tu luz. En cada célula. En cada célula. De mi mente y cuerpo. De mi mente y cuerpo. Sigue expandiendo esa luz. Reteniendo esa luz, expandiéndola. Y ahora, vamos a ubicar lugares donde se requieren solución en nuestra vida y en nuestro mundo. Y simplemente vamos a llevar como un rayo de luz focalizado, como un faro que proyecte esa luz. Vamos a visualizar la solución de esa situación en la luz. Vamos a dejar esa luz fija trabajando allí por cualquier ámbito que requiera salud, prosperidad, paz, solución, liberación. Vamos a dejar esos rayos de pura luz fijos allí, haciendo su trabajo y cada situación que ocupe la luz. Tú vas a llevar esa luz determinantemente allí. Gracias, Padre, porque esto ya está hecho. Podemos tomar una respiración suave, profunda, balanceada. Y amorosamente ir abriendo nuestros ojos. Cuando lo deseemos. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos acá? Ante la ley del uno, la ley de la unidad de la vida. Ahora sí me lo podría decir con sus palabras, pero ¿qué sería esta ley del uno? ¿De qué se trata? ¿Para qué sirve? ¿Cómo la aplicamos? ¿Conexión divina? Es una forma de estar conectado con la vida. Yo diría que lo divino es en sí la vida. Lo divino quiere decir lo que tiene ese toque de vida, de vida superior, ¿verdad? Entonces, es estar conectado con esa fuente de isla. Es no perder la conexión. ¿Y de qué depende la conexión? Sería la pregunta. ¿Y dónde está tu libre albedrío, Anilu? ¿Y dónde está tu conciencia? Que me dé cuenta. Por eso el principio de mentalismo es tan importante. Porque la mente te conecta o te desconecta. Tenemos más de 700 mil pensamientos al día. Y el asunto es que si no son, en este caso, de acuerdo a esta ley de la vida, esta ley del uno, esos pensamientos son discordantes con la vida. Y producen, en lugar de conexión, desconexión. Nos desconectan de eso. Entonces, allí justamente sería la pregunta del niño, ¿cómo permanecemos conectados con la vida? ¿Cómo permanecemos en esa conciencia divina? En esa conciencia cósmica, en esa conciencia de conexión. ¿Alguien más que quiera decir algo acerca de la ley del uno? Yo creo que no me hubiera de encontrar desconectado una respiración. Totalmente. Cuéntanos más, a ver si. Porque pues, siempre que respiramos, es vida. Exacto. El aire es vida. Expiramos su muerte. Y el hecho de que lo estemos haciendo, siempre estamos. Buenísimo. ¿Cómo te llamas? Vieta. Vieta. Lo que acabas de decir, tiene el principio de todo esto. Nuestra respiración es justamente como nosotros inhalamos y aceptamos esa vida. Guardamos el aire o retenemos ese aire y absorbemos esa vida. Luego exhalamos. Luego exhalamos y dejamos que esa vida se expanda. Y por último, hay un último proceso de respiración que es la proyección. Es cuando nos quedamos sin aire. Y en ese proceso, proyectamos la vida. Entonces, es un proceso que se llama el santo aliento o la respiración rítmica. Es justamente un proceso que tiene beneficios en todos los niveles, pero ¿qué hay que hacer? Entonces, la respiración, ustedes están en su sitio y pueden visualizar cómo respiran la luz. Y todo es por la nariz. Vamos a hacer el ejercicio. Inhalando, yo soy inspirando la luz. Reteniendo el aire, yo soy absorbiendo la luz. Exhalando por nariz, yo soy expandiendo la luz. Y sin aire, yo soy proyectando la luz. Cuando tú inhalas, viene la luz. Retienes, se absorbe en todo tu ser. Cuando exhalas, se expande así en todo este sitio. Y cuando te quedas sin aire, es como que tú estás obsequiándole esa luz. Ya con tu impronta, ya con tu feeling, ya con una cualidad específica que tú puedes dar. Ahora sí que al cosmos, al infinito. A Quebec City. A donde llegue tu conciencia. Ese proceso es muy poderoso porque sí nos hace uno con la vida. El aire es vida. Y cuando tú estás en ese proceso de respiración, es justamente el proceso de respiración o de vida natural dentro de ti. Ustedes saben que recientemente hubo auroras boreales en distintas partes del mundo. No solamente en el polo norte. Y esas auroras boreales son debido a las tormentas solares. Eso es una cuestión totalmente natural del sol porque el sol también respira. ¿Cómo respira el sol? Inhalando, reteniendo, exhalando y proyectando. Obviamente, esas tormentas solares son la proyección de la luz del sol, en este caso, que van a todo el sistema. Obviamente, se recibieron acá una gran cantidad. ¿Qué es lo que pasa? Que eso fue lo que se reflejó como las auroras boreales. Pero quiere decir que más luz solar está entrando al sistema o, en este caso, al planeta. Y eso es totalmente positivo por donde querramos verlo porque es el proceso de proyección. En nuestra respiración, en nuestra respiración así, se acaba, no se acaba de descubrir. ¿Saben ustedes que el respirar correctamente adelgaza? Porque cuando tú, acá, este saltamiento tiene muchos beneficios. Uno de ellos es adelgazar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros respiramos bien, específicamente, en estos cuatro pasos, hay un proceso en el cual nosotros generamos CO2, que es justamente en la expansión. El CO2, para generarse dentro de nuestro cuerpo, es tomado de las células de grasa de nuestro cuerpo. Cuando tú respiras bien, quemas grasa dentro de tu cuerpo. Y eso hace que, en este caso, se proyecte y se exhala. Entonces, es para hacer respiración rítmica, consistentemente. Ustedes han visto a los yoguis, a los yoguines, que hacen respiraciones y demás. Justamente, siguen este mismo principio. Pero la respiración, por supuesto, es una forma de hacernos uno con la vida. ¿Vamos? ¿Algo más que quieran agregar? La ley del uno nos dice, todo es uno. Para cuando vayan a su casa y digan, oye, ¿qué aprendiste? Oye, que todo es uno. Ya sé, ¿no? Todo es uno. Es la ley del ser. La ley del uno. Es la ley de la vida. Y entonces, esa ley de la vida es lo que tú pienses, lo que tú llames, viene a tu vida. ¿Por qué no estás separado de eso? ¿Por qué eres uno con eso? Entonces, es allí donde uno, por supuesto, es que se pregunta, bueno, ¿qué es lo que yo quiero expresar en esta vida? Por supuesto, la luz es el origen de la vida. Y nosotros, cuando aceptamos la luz en nuestra mente, en nuestro cuerpo, nuestra inteligencia y demás, esa luz se expande y se siente. La ley del uno nos dice, solo tú escoges tu destino y solo ustedes les responderán por el uso que hayan hecho de su vida y de su ser. A veces le echamos la culpa a muchos. A los que es la mamá, a mis papás, a mis papás, a mis papás me maltrataron cuando era niño. No me compraron lo que yo quería. Total, que ningún padre sale en saldo blanco. Uno como hijo siempre le guarda algo a los padres. hasta que te vuelves padre y dices, oh, me entiendo, es la ley del uno, entonces es la ley de la vida o la ley de tú mismo, que justamente te pone a que tú, todo lo que tú pidas, viene a ti, pero tú también vas a ser responsable por todo, un gran maestro del ser llamado Ramana Maharshi, se acercó, se acercaron, un periodista se acercó a entrevistarnos, y le dijo, maestro, ¿qué opina de los otros? Y le dijo el maestro, ¿cuál es otro? ¿Qué opina de los seres humanos? La ley del ser, todo es uno. Entonces, todo es un reflejo de cómo nosotros hemos pensado, sentido, proyectado, calificado, en este caso nuestra vida, nuestro mundo, nuestros asuntos. Y es allí donde está el gran trabajo, ¿verdad? Dentro de nosotros mismos, para hacer ese entendimiento de que nosotros somos esa causa de todo lo que nos ocurre, primero a nivel mental. ¿Qué es lo que yo quiero, en este caso, calificar? ¿Qué es lo que yo quiero, en este caso, calificar? ¿Qué es lo que yo quiero, en este caso, con la paz? Y ese debería ser el juego de nuestra vida, con el que me quiero conectar, con la salud, con la fe, con la paz, con la provisión, con el amor. Siempre puede ser la perfección de la vida, que son los principales del mundo. No importa cuánto hayamos caído, cuánto hayamos vivido mal, cuánto hayamos estado al lado de este tema, digamos así. Siempre podemos dar la vuelta y decir, yo quiero, pero yo quiero la luz. Yo amo la luz, yo, es lo que yo ando buscando, la luz. Es lo que yo quiero para ti, dice la ley de tu misma enuncia. Tú mismo eres la perfección del ser de Dios. Tú mismo eres los siete efectos de Dios y los siete rayos. Tú mismo eres las leyes cómicas. La causa de lo que sucede, tú mismo eres las siete envolturas y los siete rayos. Eso es el proceso de hacerle. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Justamente que todo esto, y eso es muy interesante, no sé si ustedes ya se han puesto a pensar. ¿Verdad? Es algo que es el mundo, el mundo, el mundo, el mundo, ¿verdad? Y es que ustedes son el centro de su universo. Tú estás en el centro, y todo lo demás es la periferia. Esto quiere decir que tú eres el centro, y en realidad todo lo demás se rodea. Pero tú eres siempre el centro, y eso es tu conciencia. O sea, eso es justamente como nosotros vivimos. Entonces, si tenemos seres queridos, seres cercanos, y demás, pero tú siempre estás en el centro. Entonces, es allí donde viene ese reconocimiento de que todo nos envuelve, que todo nos rodea. Como si todo fuera un holograma. ¿Verdad? La habitación donde tenés que es así, y a ver, que todo se moviera, pero tú siempre estás en ese mismo punto. Es muy interesante pensar esto, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Entonces, todas estas cualidades hay que realizarlas como uno, como uno solo. Todo esto es lo que estudiamos en la física para dentro de nosotros, mamá, y decir, yo soy, yo estoy aquí. ¿Y yo qué elijo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde lo pico? ¿Qué es lo que yo quiero manifestar? ¿Qué es lo que yo quiero admitir? ¿De qué se trata este yo? Todo en uno. La luz. Cuando nosotros meditamos en la luz, esa luz se produce en rayos. La luz, la llama azul, el padre, para los egipcios, osis. La luz, la llama dorada, el hijo, para los egipcios, jorús. Y la luz, la luz, la madre, espiritual, y para los egipcios, isis. Hay un texto que recomemos aquí, justamente, de los egipcios, aquí en la página 205. Dice acá, pregúntense que alguien que quiera ver, se lo va a ver. Ahí está, abajito, donde se pregúntense cada día. Se pregúntense cada día. La gente del mundo no tendrá todo, mucho más fácil de mirar a la radiación natural, que será la vida pura, que inspirará a la evolución espiritual. La radiación, la que se mueve fuerte, y la radiación, que también te inspirará a la satisfacción de la naturaleza. La radiación, 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 Gracias. 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 Gracias.